Tenemos a Juan Aro con nosotros, ya nos acompañó en otra ocasión, pero hemos querido conocer un poquito más quién se esconde detrás de este nombre que es Juan Aro. Muchos de ustedes le conocerán por la escuela de inversión. ¿Y a quién le hemos pedido que nos haga una biografía con alma? Pues ya lo saben, a Cristina Serrato. Juan Aro es un guerrero de la vida. Tras una infancia a caballo, entre hospitales, quirófanos y algún que otro error médico, su afán de superación le hizo poner sus miras en el baloncesto. Jugó en equipos de España o Francia y terminó siendo árbitro y entrenador. Seguro de que el ser humano ha nacido para superarse, para ser generoso con el prójimo y para no dejarse arrastrar por lo que otros quieren, un despido laboral le llevó a poner en marcha su primera empresa. Así, hoy en día desempeña una labor de ensueño en la que ayuda a los demás a dirigir su vida hacia metas más altas. Es formador, inversor y conferenciante. Parisino de cuna, recuerda una infancia de sufrimiento, pero también de mucho amor, de cuidados, de viajes, del regalo que suponía abrir los ojos al nuevo día, y a su abuela Nina, con quien tenía un vínculo muy especial, una mujer que a pesar de su pobreza siempre hacía reír. Enamorado de sus dos hijos, Daniel y Sara, y admirador de su mujer, Belén, de quien aprende cada día, para él la familia es su prioridad y dedica su tiempo libre al cine, la lectura, el spinning y los partidos de baloncesto. Positivo, generoso, en constante búsqueda, su gran pasión es crear y dar cursos. Le gusta la tranquilidad, los parques de París, el aroma a conexión con la naturaleza del césped recién cortado, el sabor del queso, soñar, y le emocionan las historias de superación, las anécdotas, las personas que animan a los demás, que entienden que vivimos un suspiro, que hay que disfrutar cada instante y dar amor. Kung Fu, Forrest Gump y el Teniente Colombo son sus ídolos, la moraleja de la cigarra y la hormiga, o del patito feo, su ley moti. El espíritu emprendedor y altruista de Jerry Maguire, su ejemplo. Million Dollar Baby, su película, Take Me On, de Ahá, su canción. Sin lugar a dudas, se reencarnaría en su perro, Coco, y lanzaría al mar una botella con tres deseos. Más educación financiera en los colegios, que se eliminasen los miedos internos de cada uno, y que se pensase más en compartir y menos en competir. Agradecido a la vida porque las dificultades que ha atravesado le han hecho valorar muchas cosas, por la cantidad de gente maravillosa que le rodea, se irá de aquí habiendo aprendido a escuchar y comprender a la otra parte, a no dejarse guiar por las etiquetas que ponemos a todo, a admirar cada amanecer y a ser coherente con esa frase que reza, la vida, al final, es lo que tú hagas de ella. Increíble, increíble, Sergio. Perdona que te interrumpa, pero la verdad que impresionante, Cristina. Es una preciosidad de voz y, bueno, pues sí, es como pasar un tráiler de lo que ha sido tu vida o de lo que está siendo, ¿no? Muchas gracias, un bonito regalo. Gracias, Cristina. Gracias, Sergio. Gracias a todos vosotros. Es un verdadero placer. Nos encanta regalarles estas biografías con alma. Increíble. Gracias. 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 Gracias.